luego de todas las reparaciones mecánicas amigos aquí estamos de regreso para todos los amantes de muchas modificaciones muchos colores a la capa válvula cambios para darle más color a la capa válvula este fue otro capítulo más de vizu bicicleta gs venezuela este mi proyecto será hasta la próxima chao